El liderazgo del presidente Nayib Bukele está llevando a El Salvador por el rumbo correcto. Así lo demuestran las cifras económicas obtenidas por el mandatario en los últimos meses, que le otorgan la tranquilidad para seguir ejecutando las medidas que la nación requiere para crecer. Tan solo el evidente incremento de las exportaciones da cuenta de los logros del gobierno de Bukele, que ha alcanzado la estabilidad a pesar de la coyuntura con el bitcóin que sus detractores critican. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La calma que ha mostrado Bukele en las últimas semanas a pesar de la caída del bitcóin no puede definirse de otra manera más que de inquietante. Hasta hoy que se descubrió la razón por la que el mandatario continúa confiando en que su plan de impulso al uso y adopción de las criptomonedas no fallará. No solo se trata de lo que ya han hablado diferentes expertos, quienes aseguran que temporadas de caída, como las que experimenta la criptomoneda, son normales, sino que también tiene que ver con el comportamiento que ha tenido la economía de El Salvador en líneas generales. Y es que las exportaciones del país centroamericano acaban de dar una grata sorpresa a los salvadoreños, ubicándose un 16% por encima de lo logrado en el mismo periodo del año 2021. Este no es el primer logro de la gestión del presidente Nayib Bukele, que a comienzos de 2022 obtuvo el enero más fructífero para el sector exportación en los últimos 30 años de la historia del país. En total, durante el primer semestre del 2022, la venta de bienes salvadoreños en el mercado mundial generó ingresos por 3.800 millones de dólares, una tendencia récord para la nación centroamericana. Las categorías de productos que dieron el mayor impulso a las exportaciones salvadoreñas fueron los productos textiles y las prendas de vestir, con un aumento de 183 millones de dólares frente al año 2021. Productos manufacturados con caucho y plástico aumentaron 81 millones de dólares y los bienes agropecuarios 55 millones de dólares, una ganancia sin precedentes para el sector. Este crecimiento significó un crecimiento del sector del 75% y favoreció la incorporación de 61 nuevas empresas que se dedican a la exportación de bienes desde El Salvador. Esto demuestra la confianza que ha logrado inspirar Bukele en los empresarios dentro y fuera de la nación, gracias a las garantías que ofrece y a las políticas impulsadas para garantizar la distribución justa de las riquezas. 15 días antes de que se conocieran los logros alcanzados por El Salvador en el sistema de exportaciones, la Asociación Nacional de la Empresa Privada reconoció que las mismas han crecido un 17% y que la tendencia se ha mantenido. Asimismo, reconocieron que el gobierno de Bukele ha mejorado las plataformas de ventanilla única para agilizar los trámites de comercio exterior que se pueden consumar incluso en cuestión de segundos. En ese sentido, destacaron la labor del organismo promotor de inversiones y exportaciones que da su acompañamiento para que las empresas conozcan más del mercado, hacia dónde pueden crecer y cuáles son las tendencias que pueden aprovechar. Además de eso, las zonas francas están creciendo tanto en inversión como en diversificación de sus intercambios comerciales. El Ministerio de Economía de El Salvador afirmó que las empresas acogidas al régimen de zonas francas reportaron obtener al menos 723 millones de dólares en ingresos durante el primer semestre de 2022, 96 millones de dólares más que en el 2021. Dichas compañías lograron una mayor diversificación en los productos exportados. Por otra parte, se reportó que los envíos de herbicidas crearon 116%, los de suéteres 81% y los de condensadores fijos de tantalio 17%. Cabe destacar que el impulso ha sido tan notorio que ha obligado a los sectores opositores a aceptar que las medidas tomadas por Bukele están generando bienestar a la población. Para muestra de ello, el pronunciamiento de la Asociación Nacional de la Empresa Privada sobre el aumento de las exportaciones, que vino acompañado de un mensaje en el que destacaban que los logros como estos había que divulgarlos. El año 2021 fue excepcional en términos económicos y de productividad laboral para El Salvador, como parte de la dinámica de recuperación de la crisis económica por la pandemia. Según datos revelados por el Banco Central de Reserva y avalados por organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto Real per cápita de El Salvador subió 10.9% con respecto a 2020. Proyecciones presentadas a la Organización de Naciones Unidas por el Banco Central de Reserva sostienen que la economía salvadoreña crecerá 3.2% más en 2022 con respecto al año anterior. El informe presentado a la ONU el pasado 13 de julio destacó además el avance alcanzado en las áreas referentes a la salud y el bienestar, con el aumento de la cantidad de personal médico por cada 100 habitantes. También destaca la gestión de Bukele, que se logró preparar a todo el sistema de salud para la atención de emergencias médicas de conformidad a reglamentos internacionales. Entre los instrumentos legales impulsados por el gobierno de Bukele, destacan la ley Crecer Juntos, una garantía para que los salvadoreños tengan un tratamiento digno que les permita desarrollarse como futuros entes productivos para sus comunidades. La próspera gestión de Bukele en El Salvador permitirá al primer mandatario tener la liquidez suficiente para el pago de los bonos con vencimiento para enero de 2023 y 2025. La noticia sale al paso a las críticas contra la gestión del mandatario salvadoreño, que ha estado en el ojo del huracán por su particular manejo de los fondos y por su apuesta a las criptomonedas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Prensa Alternativa Voz de la Patria Grande